Oye, ¿cuándo llega Pati? Esta noche. Ostras, yo pensaba que llegaba mañana. No, no, no. A mí me dijo que llegaba esta noche. Le voy a hacer una cenita sorpresa. ¿Te apuntas? Te lo digo luego, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que has quedado con Font? Puede. ¿Cómo estáis? Bien. O sea que la relación progresa adecuadamente. Decirle relación es mucho. Nos estamos dejando llevar. Bueno, eso está bien. Que vayáis paso a paso después de lo de Álvaro. Sí. Precisamente no quiero forzar las cosas. Bueno, vamos viendo sobre la marcha. Mientras los dos estéis en el mismo punto, pues no pasa nada. Lo malo es que uno se pille más que otro. No. Alejandro y yo estamos en lo mismo. Con eso no hay problema. Dime, Carlos. Pseudoefedrina. ¿Cuándo dieron el palo? Vale, oye, pásame todos los datos y cualquier detalle me vas contando. Venga, gracias. ¿Qué pasa? ¿Quién es, Carlos? Pues un compañero de Valencia. Han robado seudefedrina en un laboratorio de las afueras. ¿Qué sirve para? Pues según tengo entendido, en medicamentos para congestión nasal, antigripal... Pero vamos, que yo creo que lo han robado más bien para sintetizar metanfetamina. Desgraciadamente se está poniendo de moda. Una madre vino a denunciar que un camello le la estaba pasando en la puerta del instituto de su hijo. Sí, también están trapicheando en bares. ¿Y sospecháis quién puede estar pasándola? ¿Santos Mercader? ¿Quién si no? ¿Pero tenéis alguna prueba en contra de él? De momento no. Pero lo que nos cuentan los compañeros de la Odico es bastante preocupante. ¿Qué es? Sus camiones están haciendo más kilómetros de lo habitual y en rutas un tanto extrañas. Y todo esto coincide con el repunte de consumo de metanfetamina. ¿Sospecháis que está utilizando la infraestructura de su empresa de máquinas recreativas para basar la droga? Pues tiene pinta, sí. Y me da a mí que lo del robo de seudfedrina también es cosa suya. Fonti y yo estamos a tope con este caso. ¿Qué curioso? ¿El qué? Que cuando te refieres a Font por un tema de curro, lo llamas por su apellido y sin embargo cuando hablas de él por un tema personal, le llamas por su nombre, Alejandro. No me había dado cuenta. ¿Qué, te vienes a comisaría? No, hoy entro más tarde, voy a aprovechar para estudiar un ratito más y luego hacer la compra que está la nevera temblando. Ostras, perdona, sé que me tocaba a mí la compra de la semana. No, pero estás hasta arriba. No te preocupes que yo me encargo. Muchas gracias. ¿Qué, al final te vienes a cenar? Déjame que te confirme luego. Vale. Te veo. ¿Pero entonces le has podido acompañar al aeropuerto a Elías o no? Pues sí, casi lo subo al avión y lo dejo sentado con el piloto. Me dio una pena no poderme ir con él a París. Ya me lo imagino, pero bueno, tú piensa que dentro de nada vas a estar ahí, le vas a poder hacer una visita. Sí. En cuanto le permitan visitas allí. Mira, lo más importante es que está muy convencido del paso que está dando. Sí. Yo ayer estuve con él y le vi muy animado para empezar la terapia. Tiene muchas ganas, sí. Lo único es que pasar por ese proceso otra vez después de tantos años, no sé. ¿Sabes qué te digo, María? Que yo no creo que vaya a ser igual que la otra vez. Ahora está más motivado. Estás tú, está Israel. No sé. Además, es mucho más consciente de lo importante y de lo peligroso que es el alcohol para él. Y ha reaccionado mucho antes. Sí, sí, sí. Él está muy consciente de eso. De hecho, Israel y yo le tuvimos que apretar muy poco para que se metiera en la clínica. Ya verás que en nada lo tienes aquí otra vez dando guerra. Ojalá. Hola. Hola, Elvira, corazón. ¿Qué te pongo? Un café solo, por favor. Siéntate si quieres, ahora te lo llevo. Gracias. Hola, inspectora. Buenos días, Elvira. Dija, que ya se lo llevo yo, María. Ahí tienes lo tuyo. Aquí tiene su café. Gracias. Vaya, no sabía que echar horas extras haciendo de camarera. Todo lo que sea, cotizar para la jubilación está bien. ¿Le importa que me siente un momento? No. Gracias. ¿Cómo se encuentra? Eh, muy bien. ¿No se me nota? Sí, sí, tiene un aspecto espléndido. Me refería al episodio que sufrió ayer en la plaza. Ya, ya supongo que me preguntaba por eso. Bueno, puede ser un momento muy duro, ¿no? Mira, inspectora, no me apetece hablar del tema. En todo caso, esto lo hablaría con... una amiga. Mira, pero que yo sepa usted y yo no somos amigas, ¿no? Bueno, pero tampoco somos lo contrario, ¿no? No, no somos enemigas. Ya sé que hemos tenido algunas desavenencias, pero... Bueno, solo quería interesarme por su salud, por usted, y decirle que estoy aquí para lo que necesite. Muy bien, pues muchas gracias. Lo único que espero de usted es que no se vaya de la lengua con lo que me pasó ayer en la plaza. Por supuesto, eso no tiene ni que pedirlo. Es que no me gusta estar en boca de nadie, ni para bien ni para mal. Lo entiendo perfectamente. Pero créame que no tengo ningún afán de cotilleo. Solo quería mostrarle mi apoyo y decirle que, bueno, es lo que haría por cualquier vecina del barrio. Bien, pues. Gracias. Perdóname, pero es que tengo que hacer una llamada personal. Ya. No se preocupe. Solo una cosa más. Me gustaría que supiera que no me tomo a mal su actitud respecto a mí. Y que sé que si a veces me trata con tanta dureza es porque usted se trata a sí misma igual. Buena frase para el libro de autoayuda. Apúntesela. Buenos días. Gracias. Hasta luego, María. Adiós, reina. Sí, me gustaría tener un listado con todas las llamadas de Iriarte en los últimos meses. Sí, por supuesto. Oye, y también me gustaría saber todos los detalles de sus viajes a Salamanca. Fechas, hoteles en los que se lo jodió y demás. Pues muy bien. En cuanto reciba tu email te llamo y hablamos por teléfono, ¿de acuerdo? Muy amable. Gracias. Pero bueno, Mercedes, qué sorpresa. ¿Qué tal? ¿No te esperaba hasta después de comer? Es que tenía tantas ganas de verte que he venido directa del aeropuerto. ¿Qué tal el final de esas mini vacaciones? Pues muy bien, la verdad. Aitana y yo hemos aprovechado Lanzarote hasta el último minuto. La verdad es que tiene muy buen aspecto. No, Canarias es un paraíso. Cualquier sitio al que vas es espectacular. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de Lanzarote? Ah, Timanfaya, los jameos del agua, la cueva de los verdes. Hemos hecho un montón de cosas. Hemos montado un camello, hemos hecho un crucero para ver perfines. Bueno, ya veo que ya has aprovechado a tope el viaje. Sí. Haciendo turismo y con tu hija. ¿Qué tal con ella, bien? Bien, la verdad es que hacía un montón de años que no estábamos tanto tiempo juntas. Nos hemos reído un montón. Me alegró mucho por las dos. ¿Y por aquí qué tal todo? Bien, bueno, lo más importante ha sido lo de Elías. Pero no es una buena noticia, por eso no te he comentado nada por teléfono. ¿Qué ha pasado? Pues que ha recaído en el alcohol. ¿Qué dices? Bueno, él me contó que era alcohólico, pero que desde que lo dejó no había vuelto a probarlo. Al parecer cuando el hijo estaba en coma se sintió culpable por no haber evitado que le dieran el navajazo y eso le desestabilizó por completo. ¿Y volvió a beber? Sí, pero no acaba ahí la cosa. Le dio una apariza a un detenido en la sala de interrogatorios y luego a Ricky Soler en el Moonlight, con el agravante de que los dos casos estaba borracho y de servicio. Supongo que el régimen disciplinario le ha abierto expediente. Sí, ya han emitido el veredicto, le han caído seis meses de suspensión. Un poco dura la sanción, ¿no? Tampoco tanto teniendo en cuenta que era reincidente. Y está hecho polvo, supongo. Sí, pero bueno, la cosa no va tan mal. Esta mañana se ha ido a Francia y va a ingresar a una clínica de los alrededores de París que le ha buscado su hijo. Y allí va a empezar una terapia para desintoxicarse. Bueno, pues ojalá se ponga bien pronto y vuelva. Seguro que sí. Ayer estuvo por aquí para despedirse y se le ve muy animado. Pero hay un tema que me preocupa mucho. ¿Cuál? Es sobre Pedro Iriarte, te hablé de él, ¿te acuerdas? Sí, el policía corrupto que echaron del cuerpo. Pues su cadáver ha aparecido en el pantano de Valmayor. ¿Murió ahogado? No, primero le dieron un golpe en la cabeza, esto es lo que le provocó la muerte. El caso lo están llevando el grupo de homicidios del Aguarecido. ¿Y tienen alguna hipótesis? De momento no, pero justo antes de verte he estado hablando con la Guardia Civil y me han dicho que hay datos muy interesantes sobre Iriarte. Venga, vato, ni que seguro que ya estás echando de menos a la hija del ministro. Sí, bueno, mazo, vamos. Dinos la verdad, que seguro te lo has pasado bomba. Cuéntanos. Cállate, tú no sabes los tíos en los que me metió. También te hizo quedar como un héroe, que al final recuperaste el colgante que le robaron. Sí, la broncaza que me ha hecho Bremón, con razón también te digo, porque ahí sería imbécil para dejarla sola, no debía haberlo hecho, pero bueno. Menos mal que el tema no trascendió porque se hubiera convertido en un conflicto diplomático. Pero que Bremón estaba rayadísimo por eso, en serio. Y después se empieza a decir que igual salió un artículo en una revista de que no habíamos tratado bien a la hija del ministro y no sé en qué. Bueno, por lo menos el tema del colgante salió bien. Lo que no nos has contado es que si hubo rollo entre vosotros. Podéis parar de vacilarme ya, no hubo rollo, no hubo nada, ¿qué dices? Venga, va, pero si nos acabas de contar hace un momento que habéis estado hasta las tantas en un tablao flamenco. ¿Por qué estuvimos en un tablao flamenco? ¿Por qué se puso muy pesada? ¿Pero qué tiene que ver eso? Que por cierto... Resulta que había unos paparachis allí y nos sacaron unas fotos. ¿Unas fotos? Sí, me encantaría verlas. Pues no las vas a ver, porque me dijo que iba a hablar con su padre para que las quitaran de circulación. Vamos, lo que me faltaba ahora es salir uno de la revista El Corazón. Venga, va, que es que como lo cuentas parece que ha sido el peor de los infiernos y estoy convencida que te lo has pasado. Que no, a ver. A mí al principio la chavala me parecía una niñata pija. Que era un poquito, pero bueno, luego no era tan dota como parecía. De hecho, fuimos al museo y flipas lo que sabía de arte. Oh, pero si parece el guión de una peli romántica. El amor entre la hija discola de un ministro y su escolta. Un policía de barrio. Muy graciosas las dos, se va, espomoristas. Luego habláis de los tíos, pero vosotras estáis todo el rato pensando lo mismo. Las os ha metido entre ceja y ceja que me he enrollado con la pava esta y os diga lo que os diga y no cambiáis de opinión. Hombre, no sé por qué será. A mí me ha contado un pajarito que a alguien le han regalado una camisa muy cara. Ya sé yo que nos contó todo esto. He sido el capullo de Merinero, ¿no? Voy a decir yo cuatro cosas. Ahí, deja el pobre Merinero. Que se aburre, toquía en el calabozo. Además, no cambiéis de tema. Cuéntanos, ¿cómo termina la noche loca de flamenco? ¿La acompañaste a la habitación del hotel? ¿Puedes dejar de vacilarme ya, cotillas? Que no, que no pasó nada. Pero cuéntanos por lo menos, ¿tuviste la oportunidad de que pasara algo? Sí, la verdad que sí. Pero obviamente le dije que no porque quiero a Paty y no le voy a poner los cuernos. Más te vale porque, mira, la llevo cargada. Chao. Hola, ¿y ese par de que se ríen tanto? Nada de tonterías, de ellas. Oye, ¿has hablado con Elías? ¿Qué tal? Sí, pues me acaba de llamar hace un momento. Ya he llegado a París. ¿Y cómo está? Me pareció sentirlo bien de ánimos. La que está hecha polvo soy yo. Me pones un cafecito, porfa. Claro. ¿Y eso por? Nada, porque me he metido en un carrerón tremendo persiguiendo a un tipo. ¿A quién? Uno, que yo pensaba que era un camello de aquí del barrio que suele trapichar con meta y no. Resultó ser un deportista que se estaba preparando para una maratón. No jodas. ¿Sí? Vale, ¿estás seguro que son ellos? Vale, muy bien, pues no tú me vas y ahí yo voy para allá. Oye, y si se van, me avisas, ¿vale? Venga, hasta luego. No, no me lo pongas, porque me acaba de llamar un confite que hay unos camellos de esos de aquí del barrio que están merodeando por el Moonlight. Así que todo para ti. Bueno, oye, espero que no sea otro corredor de maratón que se ha metido en Moonlight a repostar. Muy graciosito, creo. Chao. ¿Se puede? Hola, querido. Sí. ¿Quieres un café de máquina? Tengo unos minutitos. No, 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 no. Ya he pasado por la parra, que por cierto, y para eso venía, para contarte que he estado con Elvira. ¿Va? ¿Cómo lo has visto? Pues lo he visto bastante bien. Está bastante centrada y además ha hecho ostentación del saludo que me ha hecho. ¿Le hablaste del episodio del otro día? Pues sí, lo he intentado, pero ella me ha dicho que no tenía ninguna gana de hablar del asunto. ¿No le habrás dicho que conoce su enfermedad? Pues no. Pero vamos, Elvira no es nada tonta. Y dos y dos son cuatro. A ver, ella sabe que tiene que tener una explicación el episodio que le pasó ayer, entonces yo estaba presente. Seguro que se imagina que lo sabes. Pues por eso se habrá puesto a la defensiva. Se pone de uñas cada vez que se toca el tema. Yo lo único que quería era interesarme por ella y mostrarle todo mi apoyo, pero no se ha mostrado muy receptiva, la verdad. En fin, venía a contarte eso. Me voy a comisaría. ¿Comemos luego? No puedo, cariño. Tengo que comer con Fernández. Está hecho polvo. ¿Qué le pasa? Se ha muerto un chaval en sus brazos. Entró por urgencias. Vaya. Eso tiene que ser durísimo, ¿no? Desde que murió su hija en un accidente de tráfico, cada vez que se muere alguien joven, pues lo pasa muy mal. Está hecho polvo. ¿Y de qué se ha muerto el chico? ¿Un accidente? No, no, no. Fue por una intoxicación por metanfetamina o alguna droga similar. ¿Sobre dosis? No. Solo se tomó una pastilla, creo. Pues no creo que una pastilla sea dosis suficiente para matarlo. A no ser que estuviera adulterada. Ya. ¿Y quién le trajo a urgencias? A los chavales con los que estaba de fiesta. Al parecer se desmayó y empezó a tener convulsiones. Entró en coma. No se pudo hacer nada por él. ¡Qué horror! Desde luego el consumo de metanfetaminas en el barrio está subiendo de manera preocupante. Esos chavales no saben lo que hacen. Con tal de tener un subidón, corre un peligro enorme. La base está en las campañas de información. Yo creo que vamos a tener que hacer alguna más. Tendréis que investigar sobre esta muerte. Bueno, si se confirman los datos, seguro que el juez nos manda a abrir una investigación. De todas maneras, voy a mandar a alguien para que hable con Fernández. Así nos adelantamos a los acontecimientos. Las drogas son muy peligrosas, pero adulteradas son mortales. Yo no entiendo cómo alguien puede querer lucrarse con eso sin pensar en las consecuencias. En fin, ahora sí que me voy. No trabajes mucho, cariño. Nos vemos en casa. ¡Tú tampoco! ¿Y a quién se le ocurre poner un novato a cocinar? No, eso es porque la mezcla había demasiados benzofuranos. Escucha, esto es lo que quiero que hagas. Primero quiero que des un escarbiento, es inútil. No, al cocinero no. Al que le puso a cocinar. Y luego quiero que te deshagas de esa partida de metanfetamina. La pasma no me deja respirar. Si encuentran otro muerto, la cosa se iba a poner muy difícil para nosotros. Te tengo que dejar. Luego te llamo. Hola. ¿Qué haces aquí? Hasta la tarde no tengo que trabajar, así que pensé que podíamos hacer algo juntos. ¿Me invitas a comer? Me encantaría, pero estoy hasta arriba de trabajo. Venga. Tienes que relajarte un poquito, que te va a dar algo. Perdona. ¿Sí? ¿De verdad tengo que explicarte qué tipo de castigo mereces inútil? Las órdenes son claras, cúmplelas. Adiós. ¿Alguna movida? No, no. Está todo bien, no hay ningún problema. Pues yo te veo bastante agobiado. Si necesitas desahogarte, dímelo. De confianza. Gracias, pero no. A estas alturas no me voy a asustar de nada. Este asunto no te incumbe, Luis. Sí que me incumbe. Porque todo tú me incumbes. Tú encárgate de sacar adelante el Moonlight. Yo me encargo de todo lo demás, ¿de acuerdo? Pues ahora que sacas el tema del Moonlight, últimamente está apareciendo mucha gentuza por allí. Gentuta. ¿De qué tipo? Lo sabes mejor que yo, Santos. Y creo que sería bueno para ti y para mí que yo estuviese al tanto de lo que se cuece allí. Mira, Luis, no tengo un día para esto. ¿Por qué no vuelves luego? Mira, que igual me voy y después me echas de menos. ¿Sabes una cosa? Tienes razón. A la mierda el trabajo. Tómate el día libre. No aparezcas por el pub. Y luego ya esta noche vienes a verme con la pila cargada. Yo habré terminado de trabajar. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. ¿Ah, sí? Nos vemos en el pub dentro de una hora. Mira, sí, trae la mercancía. Adelante. Hombre, Álvaro, ¿qué te cuentas? Hola, doctor. No le he pensado robar mucho tiempo. Solo venía a darle las gracias por haber acompañado ayer a mi madre a casa. Y no sé si le dijo algo que le pudiera molestar. Disculpe, está un poco enfadada con el mundo. El Alzheimer es una enfermedad muy complicada. Cuesta aceptarla. Entonces, ¿es normal que esté un poco más borde de lo habitual? Siéntate. Sí, pero normal. Incluso algunos pacientes se vuelven muy agresivos. Lo habitual, no obstante, es que entren en un periodo de depresión. Yo creo que mi madre está pasando por las dos fases. Cuando no está de mal humor, está de bajón. Mis hermanos y yo ya no sabemos qué hacer por ello. Pues tenéis que hacer lo que estabais haciendo. No perder los nervios y ayudarla lo mejor posible. El problema es que a veces no se deja ayudar. Se empeñan en seguir haciendo las mismas cosas como si no le pasara nada. A ver, Álvaro, tampoco hay que sobreprotegerla. Hay que ayudarla, que siga con sus rutinas. Hasta que pueda. Y desde luego acompañarla siempre que salga de casa. Y si no quiere, pues por lo menos que os diga dónde va. Por si vuelve a tener otro episodio de desorientación. Es ese problema que no está muy por la labor. Esta mañana cuando se ha ido a la calle le preguntó dónde iba y no... No me ha querido contestar. Paciencia, Álvaro. ¿La vais a necesitar? Estoy un poco agobiado, doctor. Que no sé qué va a pasar cuando la enfermedad esté más avanzada. De verdad no hay ningún tratamiento, aunque sea experimental. Ya os he dicho que no. Es una enfermedad degenerativa irreversible. Hay muchas, muchas investigaciones en marcha, pero ninguna ha dado con la solución. Ya, es que entonces no lo entiendo. Si está destinada a tener la enfermedad, ¿por qué toma tanta medicación? No le va a servir de nada. Bueno, ralentiza el deterioro cognitivo y la pérdida de memoria. Pero es lo que hay, no te puedo decir otra cosa. La enfermedad va a seguir su curso, sí o sí. Bueno. Gracias por ser tan sincero. No hay de qué. Aquí me tenéis para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Gracias. Voy a estar radiante. ¿Qué haces aquí? Es por la muerte de un chaval, venimos a ver al médico que le atendió. ¿Y tú estás bien? Sí, he venido a recoger unos análisis de sangre que me han hecho. ¿Seguro? Me adelanto a hablar con el doctor Fernández. A ver si nos puede decir algo más de lo que ponía el informe psicológico. Ahora voy. Gracias. ¿Y? Y nada, Silvia, estoy bien. Me voy al taller que tengo mucho coro, ¿vale? Eh, Álvaro. ¿Qué? Tío, que nos conocemos. ¿Qué te pasa? No soy yo el que está enfermo. Es mi madre. ¿Algo grave? Tiene Alzheimer. No es habitual, pero a veces se diagnostica a gente de su edad. Lo siento. Qué duro. Para ella y para todos vosotros. Es terrible. Sobre todo porque no hay cura. El médico me lo acaba de dejar claro. ¿Y ella cómo lo lleva? Mal. Lo lleva fatal como lo va a llevar. Y eso que los síntomas de momento no son graves, pero... No tengo ni idea de cómo va a reaccionar cuando la enfermedad esté más adelantada. Lo siento si puedo hacer algo. No te preocupes, no puedes hacer nada. Solo no se lo cuentes a nadie, ¿vale? Estaba muy agobiada con la idea de que la gente se entere. Tranquilo. En serio, Álvaro. Si necesitas un hombre en el que apoyarte o... o de salvarte en que estoy. Me pido que tenéis mucho curro. Nos vemos, ¿vale? ¿Te ha dicho lo que le pasaba? Nada, movidas con los análisis, nada serio. Pues no tenía buena cara, no sé yo si te ha dicho la verdad. ¿Novedades con Fernández? Lo que esperábamos, apunta a la meta adulterada. Te lo cuento de camino. ¿De camino a dónde? Al Moonlight. Ya debe estar abierto y tenemos que hacer una visita de cortesía, Santos. Confiemos en que aquí no haya nada de esa partida efectuosa de meta. Tranquilo. Ya la ha destruido. Sí, eso espero porque no podemos controlar lo que ya hay en la calle. Confiemos en que no haya más muertes. Voy por atrás. El pafe está cerrado. No venimos a tomar copas. Me llama la atención que tenga la puerta cerrada estando usted dentro. Me gusta la tranquilidad de este local cuando no hay clientes. Dueño nuevo, costumbres nuevas. Se le ve contento al frente de su nuevo local. La verdad es que estoy contento al frente del Moonlight. Hay algo de malo en hacer realidad los caprichos de uno. Nada. Excepto si es una tapadera para otro tipo de negocios. Negocios como los que puede hacer cuando tiene la puerta cerrada al público. Por favor, tengo mucho trabajo. Me gustaría saber el motivo de su visita, si es que lo hay. Ayer robaron pseudofedrina en un laboratorio farmacéutico de Valencia. ¿Lo sabía? Primera noticia. Desde que vivo en la capital, apenas tengo noticias de mi tierra. ¿Es eso delito? No. Pero qué casualidad que esa sustancia se utiliza para sintetizar metanfetamina. Y esa sustancia sí que la conoce usted. No, la verdad. Pero le agradezco la lección de química. Yo es que soy más de letras, ¿sabe? Por eso estudio derecho. Igual muy pronto, tiene que tirar de sus estudios para defenderse delante de un juez. No entiendo por qué. Tanto mis negocios de hostelería como los de máquinas recreativas están totalmente al día con Hacienda y con la Seguridad Social. No tengo nada que temer. Sabemos que distribuye metanfetamina en Madrid. Y por eso ha robado en un laboratorio de Valencia. Esas acusaciones sin pruebas. Igual sí que le conducen a usted a ponerse delante de un juez, inspector. Mire, no sea cínico, ¿eh? Se están lucrando, vendiendo mierda a chavales del barrio. Y tarde o temprano acabará en la cárcel. ¿Qué tal si me ponen ya las esposas? Sé que lo están deseando. Ah, no, claro, que no tienen pruebas contra mí. De momento no, pero mi compañera y yo no tardaremos en encontrarlas. Vamos a investigar al milímetro sus ingresos. Y demostraremos que su alto nivel de vida no puede deberse solamente a su negocio de máquinas tragaperras. Subestiman el éxito de esas máquinas. Ya, y usted hace lo mismo con el trabajo policial. Vámonos. Con la cantidad de gentuza que hay por ahí y vienen a mi local a contarme paranoias. Esta madrugada ha muerto un chaval por consumir metanfetamina adulterada. ¿Le parece eso una paranoia? No, no me lo parece. Y lo siento mucho por ese chaval. Pero a mí que me cuentan, yo no tengo nada que ver con eso. Y ahora les recuerdo que tengo derecho de admisión. Así que a no ser que traigan una orden judicial, no quiero volver a ver un poli por aquí. ¿Estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De momento no, ninguno. Supongo que estarán indagando los casos que llevaba como investigador privado, ¿no? Digo yo que de ahí podrán sacar algo. Sí, están en ello, pero hay unos datos que me resultan llamativos. Aunque no quiero decir que tenga ninguna relación con su asesinato. ¿Qué datos? Durante un periodo de tiempo Iriarte mantuvo un contacto permanente con Damián. Bueno, hay una larga lista de llamadas al teléfono del ferretero. Bueno, pero Damián ya nos había contado que le había contratado para un asunto personal, así que esas llamadas no serían de extrañar. Pues un poco sí, porque Damián me dijo que hace tiempo que ya terminó ese encargo. Se supone que ahora solo tienen un contacto normal entre un cliente y su ferretero. Bueno, ¿a dónde quieres llegar? Pues que Iriarte llamó a Damián hasta poco antes de su muerte. Y eso es lo que me escana. Ya, pero esas llamadas tampoco serían suficientes para hacerla sospechosa, ¿no? No te lo he contado todo. La Guardia Civil me ha dicho que Iriarte hizo varios viajes a Salamanca en los últimos meses. ¿Ciudad donde vivía Damián con su familia antes de trasladarse a Madrid? Y donde ocurrió el terrible suceso que le marcó la vida. Ya sabes, tres tipos entraron en su casa, agredieron sexualmente a su hija Marga. La mujer de Damián sufrió un infarto y murió esa misma noche. Sí, aquello tuvo que ser terrible. Pero oye, ¿tú crees que los viajes de Iriarte están relacionados con ese suceso? No lo sabemos, pero desde luego tienen una relación más estrecha de lo que el ferretero nos quiere hacer creer. No te extrañe, porque Damián ya nos mintió en el caso de Pablo Baeza. Parece que se le da bastante bien ocultar la verdad. Voy a tener que volver a hablar con Damián y tirarle de la lengua. A ver qué nos cuenta. La autopsia del chico muerto en urgencias. ¿Y qué dice? Murió por consumir metanfetamina adulterada con un psicoactivo, un benzofurano. ¿Qué propiedades tiene esa sustancia? Potencia la acción estimulante y alucinógena de la metanfetamina. La mezcla provocó la intoxicación aguda del chico. El informe confirma la declaración del facultativo que le atendió al chico en urgencias. Es una desgracia terrible. No quiero ni pensar cómo tienen que estar los padres. El consumo de metanfetamina se está disparando en el barrio. No damos abasto a colocar unidades en lugares estratégicos para impedir su venta. Tenemos que hacer lo que sea para que esto no se vuelva a repetir. Vamos a tener un problema muy gordo como natajemos este asunto cuanto antes, por no hablar de la alarma social que se va a crear. Por este sifón ya están en ello, pero ya sabes que el sospechoso de distribuir esa droga es mercaderia y es un tipo muy escurruizo. Lo que te estoy pidiendo es que seas más correcto con los clientes. Con algunos te tomas demasiadas confianzas. La amistad te la dejas fuera del PAF. Aquí quiero seriedad y menos compadreo. ¿Entendido? Entendido. Sí, me has entendido, ¿verdad, mágete? Perdona, estoy buscando al dueño del PAF, Santo Mercader. Sí, soy yo. ¿Tú quién eres? Eladio. Usted me ha llamado para que venía a verle. Creo que necesita transportar unas máquinas respirativas o algo así, ¿no? Siéntate, por favor. Usted dirá, ¿de qué quiere hablar? No voy a andarme con rodeos. Sé que eres un camionero profesional y quiero contratarte de jornada completa. ¿Y tendría que dejar el transporte de Gintero? Por supuesto. ¿Y de qué mercancía estamos hablando? Eso importa. Pues ya lo creo. Vamos, no es lo mismo llevar el camión lleno de televisores o lavadoras que de otro tipo de mercancía más peligrosa. No sé si me explico. Perfectamente. Y es para esto último para lo que te quiero. Estoy dispuesto a pagarte mucho dinero. Mucho más que tu actual jefe. ¿Y por qué quiere contratarme precisamente a mí? Porque conoces a la perfección todas las rutas, los itinerarios, los horarios, los puntos clave. Supongo que se refiere a la ruta del sur. Ya veo que estamos empezando a entendernos. No me interesa pringarme en esas movidas otra vez. ¿Por qué no nos tomamos una copa y lo hablamos tranquilamente? Estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo. No lo creo. Que a mí no me interesa trabajar de otra manera que no sea legal. Quiero seguir con don Fernando. Aunque gane menos. Sí, mire. Ya. Esto me lo dices para que mejore mi oferta. Está bien. Te pagaré el triple de lo que te paga Quintero. No, no. Es una cuestión de dinero, ¿no? Es que ese hombre se ha portado conmigo muy bien, ¿sabes? Y no quiero dejarle tirado. En cuanto lo de tomarme una copa, gracias. Pero ya no veo. No me estás escuchando. Todavía no ha nacido el tipo que me diga que no a una oferta. Y mucho menos sin conocerla en profundidad. Estoy dispuesto a pagarte esta cifra. No me interesa. Por todo el oro del mundo, dejo en la estacada a don Fernando. Buenas tardes. Aquí tenéis, chicos. Gracias. ¿Heladio? ¿Frank Casero? No, gracias. Es que ya no tengo más ganas, ¿eh? Qué extraño, con lo que te gustan a ti mis postres. Sí, pero es que tengo el estómago encogido, ¿eh? ¿Y eso? ¿Problemas en el trabajo o qué? No, todo lo contrario. Me han hecho una oferta muy generosa. Pero tendría que dejar de trabajar para transportes Quintero. ¿Y estás dudando si aceptarla o no? No, en realidad no. Lo tengo clarísimo. Quiero seguir con don Fernando. Él me dio una segunda oportunidad después de haberla cagado una vez. Es que Fernando es muy de dar segundas oportunidades. Siempre lo dice. Doy fe. Primero me reanmitió como cargador en el muelle. Y después me prometió que me volvería a contratar de camionero si dejaba el alcohol. Y cumplió su palabra. Y aquí estoy otra vez encima del camión. Que eso es lo mío. No, no, no. Estoy muy agradecido y no quiero traicionarles por nada del mundo. Pues eso dice mucho de ti, ¿eh? Porque la gente se olvida muy rápido de los favores, pero ya veo que tú no. Oye, ¿y qué tal está Fernando? Que hace tiempo que no lo veo por aquí. Uh, se ha ido de viaje. Ahora no me pregunto de dónde ni por qué. No tengo ni idea. Bueno, me voy. Que tengo presa. Toma. Quédate con el cambio, ¿eh? Muchas gracias, Eladio. Hasta luego, guapa. Hasta luego. Hasta luego. Hola, María. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué cara traes? Parece que vienes de un funeral. No. Vengo de ir a buscar a Paty, pero me ha dicho que no vaya. No entiendo muy bien por qué. Pues chicos, será para que no te pegues el viaje hasta el aeropuerto, por si se retrasa el avión o cualquier cosa. Que no estés allí perdiendo el tiempo. Ya, pero no sé. Yo pensé que daría ilusión. Se estaría hice un cartelito y todo. No sé, tío. No sé. Tú si fueras a París, por ejemplo, ¿no te molaría que fueran alías a buscarte? Hombre, pues si pudiera, sí. Pero si no pudiera, pues tampoco pasa nada. Yo sí podía, se lo he dicho. Sí que podía. No te comas la cabeza, que está a punto de llegar. Venga, alegra esa cara. ¿Qué te pongo? Tienes relazo. Venga, va. Eh... Una caña. Pero ¿cómo ha reaccionado Santos Mercader a la visita? Por desgracia, sin fisuras. Aunque ya lo esperábamos. Le hemos apretado las tuercas y ahora sí no ha incurrido en ninguna contradicción. Yo os veo a los dos muy convencidos de que Santos Mercader es el que ha introducido ese cargamento de metanfetamina en Madrid y que es el responsable del robo de la pseudofedrina en el laboratorio de Valencia. Pero normalmente esas sustancias las traen las mafias de Asia. Las compra en esos países porque la legislación allí suele ser más laxa. Pero si Santos está fabricando y moviendo tanta metanfetamina como parece, necesita más cantidad de ese compuesto y se ve que ha decidido robarla. Ya, pero la metanfetamina viene adulterada con benfofurano, que es un estimulante que aumenta los efectos alucinógenos. Y de eso, precisamente, es de lo que ha muerto el chaval que acudió a urgencias en el centro de salud. Y no podemos descartar que haya más muertes. Por eso es importante que nos adelantemos a los acontecimientos y vayamos a por Santos ya. ¿Esta es tu forma de pedirme que solicite una orden de registro al juez? Porque yo no lo veo. Alejandro, te voy a hacer una pregunta y espero que seas completamente sincero. Claro. Bien. A veces tengo la sensación de que tienes una inquina personal demasiado fuerte contra Santos Mercader y eso te resta objetividad en algunos aspectos. Perdón, Rafa. Dime, Selu. ¿Estás seguro? Claro. Vale, no, tío, hablamos. ¿Alguna novedad? Sí. Mi confite me asegura que en el almacén del Moonlight esconden metanfetamina lista para el consumo. ¿Es el mismo chivatazo que ha recibido esta mañana Nacha? Estaba cantado que el Paz es una tapadera. Bueno, pero tenemos algo más que un par de chivatazos. También tenemos las fotos que ha hecho Nacha esta mañana tras el soplo. Ha captado a dos camellos que tenemos fichados entrando y saliendo por la puerta de atrás del almacén del Paz. Ya, pues a lo mejor sí ha llegado el momento de hacer un registro en ese local, ¿no? Yo creo que tenemos indicios suficientes como para que el juez firme la orden. Pues voy a solicitar la orden y espero que mañana la tenga sobre mi mesa. Estupendo. Santos Mercader tiene las horas contadas. Ojalá, pero no vendamos la piel del oso antes de cazarlo. Gracias. ¿Hoy estaba Miralles en plan seca o me lo ha parecido a mí? No, ella está haciendo su trabajo. Si tú lo dices, la conoces más que yo. Oye, ¿hacemos algo esta noche? ¿Algo como qué? Cena romántica y dormir juntos en el hotel. Pues esta noche no puedo. ¿Has quedado con alguien? Sí y no. Espe va a preparar una cena en el piso. Algo especial porque vuelve Paty, nuestra compañera que estaba en Italia dos semanas. Y seguro que tiene mucho que contarnos. Claro. Bueno, pues pasadlo bien. Gracias. Gracias. Aquí tenéis, chica. Chao, Bela. Pero bueno, la italiana. Chica, qué guapísima estás. Por Dios, y qué morena. Qué bien te asentas estar en Italia, ¿eh? Es vero, es vero. Tú todo maravilloso. Tú todo bene. Y encima habla italiano ya la tía. Mi amor. La guapísima, Dios. No te he echado de menos. ¿Y yo? Sí, seguro. Sí. Pues menos mal, estaba yo rayado. Estos días tardaba bastante en contestarme los mensajes. Bueno, pero porque he desconectado un montón. Si me he dejado el móvil en casa casi todos los días. Dios, pero cómo estás tan guapa, madre mía. ¿Quién quiere regalitos? ¿Eh? Pero mujer, ¿pa' qué te has molestado? Anda, calla y abrido. A ver si te gusta. ¿Eh? Para ti. Ay, Pati, por Dios, qué seda tan fina, qué bonito. ¿Te gusta? Me encanta. Muchas gracias. Me da hundre. Lo de la talla de pie que era, ¿va a despistar? No, es que te iba a haber pillado unas zapatillas, pero en el último momento me dio miedo porque eran un poquito arriesgadas. Ya, esto es un poquito arriesgado también, porque yo las probatas no... Pero bueno, que yo por ti me la pongo en la cabeza, se me falta. Oye, se me está ocurriendo una cosa y si nos vamos a cenar en un sitio guay y la estreno... Pero hoy no, porque es que estoy súper cansada del viaje. Prefiero ir a casita y picar algo allí, ¿vale? Bueno. Hola. ¿Enseguida salgo? Hola, Damián. ¿Qué tal? Comisario, dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Verá, quería hablar con usted sobre ir y arte. ¿Han detenido ya al asesino? Bueno, la Guardia Civil barajaba varias hipótesis. Pues ha calado en pronto con él, porque aunque sea una mala persona, como usted me dijo, nadie merece morir asesinado. Yo estoy de acuerdo con usted. Para castigar a los criminales ya está la justicia, ¿verdad? Por supuesto, siempre digo lo mismo. Mira, es que estoy colaborando con la Guardia Civil en la investigación y hay una serie de informaciones que me gustaría contrastar con usted. ¿Conmigo? Sí, pues adelante. Mira, hemos estado registrando el teléfono de Iriarte y hemos comprobado que tenía varias llamadas a su móvil. Sí, bueno, no es nada raro, ¿no? Yo le dije que contraté esos servicios para que buscara a un cliente moroso que tenía que me debía mucho dinero. Ya, pero de eso hace mucho tiempo y usted me dijo que como no encontró a ese hombre, pues terminó su relación con él. No, también recuerdo que le dije que se había convertido en cliente de la ferretería. Es verdad, porque estaba reformando el piso de su madre. La casa de su madre. Necesitaba material muy caro y yo le hacía buenos descuentos. Es que me sigue llamando la atención que le llamara tanto por teléfono. Sin ir más lejos, la última vez que le llamó fue el día anterior a su muerte. Y lo recuerdo perfectamente. Sí. Me llamó para pedirme consejos sobre una pintura especial que necesitaba. Bueno, yo se lo di y ya está. No hablamos de nada más. Ya, he visto que esa llamada duró poco más de un minuto. Pero verá, hemos comprobado que Iriarte viajó a Salamanca varias veces en los últimos meses. Pues, ¿qué quiere que le diga yo sobre lo de Salamanca? No puedo decirle nada. No sé por qué iba. Por lo que sea, por su profesión viajaba mucho por toda España, ¿no? Damián, voy a ser franco con usted. ¿Puedo sentarme? Claro, por supuesto. Por alguna razón no me está contando la verdad de su relación con Iriarte. ¿Por qué iba a hacer yo algo así? Sí, no lo sé, la verdad. Pero le aconsejo que sea sincero. Es lo mejor para la investigación y también para usted. Está bien, comisario. Voy a contarle toda la verdad. ¿Qué tal van esas coquinas? Pues le quedan cinco minutitos. Qué bien. Así estará todo listo para cuando llegue el pati. Oye, a mí el humos me ha quedado genial. A ver. ¡Hola, chicas! ¿Qué tal? Pero qué guapísima regacha. ¿Qué tal Verona? ¿Qué tal Olga? ¿Los italianos? Hola, bien. Estoy delante, por favor. Te hemos hecho un montón de menos. ¿Ah, sí? Pues yo a vosotras la verdad es que casi nada, ¿eh? Qué humor es la tía. No rayéis, el camino tampoco me ha hecho ni caso. No, hombre, que es broma. Lo que pasa es que he estado todo el día por ahí. Olga me ha llevado a museos, un montón de monumentos. Es que me he parado. Vamos, que de copas y festeos no os habéis ido, ¿no? Venga, a quien quiera los regalices. ¿Yo? ¿Sí? A ver, este es para ti. Y este es para ti. Qué mola eres. A ver. Y vaya, qué bonito, por favor, tía. Gracias, es precioso. Me encanta, muchas gracias. Nada, jo, menos mal que te hemos preparado una cenita sorpresa, ¿eh? Porque es que si no hubiéramos quedado fatal. Ay, en serio. Ojo, chicas, pues es que yo estoy súper cansada. Vamos, que lo único que quiero es ducharme y meterme en la cama ya. ¿Qué me parado en la cama? ¿Qué quieres, amor? Pues, mi vida igual hoy no es el día porque no voy a ser buena compañía. Sí que me voy a dormir en un minuto. Lo mismo te molesto, voy a roncar. Vamos. Bueno, pero vas a cenar algo, ¿no? Esto te ha hecho coquinas. Qué ricas. Me las podéis guardar en un tapper y ya me las como mañana. Yo os prometo que otro día hacemos una supercena. Pero es que hoy estoy de verdad que no puedo más. Venga, vaya. No, 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 gracias por ser tan comprensivas. Mi amor, gracias por acompañarme a casa. Nos vemos mañana. Vale. Buenas noches, chicas. Fino domani. ¿Y tú te quedas a cenar? No. No me voy a ir, gracias. Venga, no te hagas de rogar, cena con nosotras. Que no, en serio, gracias. Y creo que voy a quedar con los colegas de mi barrio, que hace un montón que no los veo. Bueno, gracias, ¿eh? Chao. Este pobrecito se ha quedado planchado, ¿no? Y esta qué rara, que es cosa de nosotras, de las coquinas, de Toni, de todo el mundo. Y eso que tú has dejado de quedar con Font para despedirla. Bueno, estará agotada. Y lo de Font da igual. Me apetece mucho cenar contigo. Sí, sí, seguro que no te apetece cenar con Font. Pues hoy no, la verdad. Pero si esta mañana me dijiste que estabais dejándonos llevar. Bueno, pues hoy no ha fluido. A mí no me engañas, ¿eh? Aquí hay una razón secreta que no me estás diciendo. Confiese, inspector Aurestes. Nada que no sepas. Que todavía pienso mucho en Álvaro. Y no me riñas. Vamos a cenar, anda. No te riño. Además que las coquinas no valen nada frías. Venga. ¿Y mi humo es qué? Hombre, que te ha salido riquísimo. ¿Cómo te vias rica? La policía, ustedes, nunca dieron con los culpables del asesinato de mi mujer ni de la violación de mi hija. Como comprenderá, yo no podía dejar que ellos se fueran de rositas. Y por eso le contrató, para que los buscara. Así es. Tenía que dar con ellos, no podía soportarlo, entiéndame. ¿Los encontró? No. No, no, no. La última vez que hablé con Griarte me dijo que estaba detrás de la pista de uno de ellos, que iba a dar frutos pronto. Pero nada, al final, como lo han matado, pues el primer damnificado con esto soy yo. ¿Le dio más información de sus pesquisas? Nada. La investigación está estancada. Dígame una cosa. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera encontrado a esos tres tipos? Por favor, ir a la policía. Ya. Le agradezco que al final me haya contado la verdad. No le molesto más. Por favor, manténgase localizable por si tengo que volver a hablar con usted. Ya sabe que yo siempre estoy en la ferretería. Me acompaño. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Hola. ¿Ya lees el periódico en papel? Tengo prisa. Perdón. ¿Te has comprado el periódico para leerlo? Tendrás unos minutos, ¿no? Digo yo. Sí, quiero leerlo antes de llegar al trabajo. Lo siento. No creo que pase nada porque llegues tres minutos tarde al trabajo. Es todo lo que necesito para explicarte lo que quiero es todo lo que necesito para explicarte lo que quiero. Lo que usted quiere ya me lo dejó claro. Oye, ya le dije que yo no estoy dispuesto a hacer nada que no tenga que... No te debió quedar muy claro porque de otras cosas te comenté que me molesta mucho que no me escuchen cuando hablo. ¿Qué quiere? A ver. A ver. Mejorar la oferta que te hice ayer. ¿Y me ha venido siguiendo para decirme esto? ¿Siguiendo? Vamos, Eladio, no te vengas arriba. No eres tan importante. Esto es un encuentro casual. Pero yo ya tenía preparada la propuesta desde ayer. Si quieres te la cuento y acabamos con este asunto. ¿Un minuto? Ya. Un minuto tengo. Venga. Te ofrezco diez veces más de lo que estés cobrando. Te vendrá bien el dinero. Sé que tienes mujer e hijos. Otra cosa no sé, pero nadie puede decir que yo no sea generoso con la gente que me es fiel. Ya. Yo soy fiel a Quintero. Ya se lo dijo ayer. Así que la respuesta sigue siendo. Y ya ha pasado el minuto. Así que adiós. ¿Dónde te crees que vas? Suélteme. A mí nadie me deja con la palabra en la boca. ¿Cómo tengo que decirle que no me interesa cambiar de trabajo? Don Fernando Quintero es mi jefe y lo va a seguir siendo. Por mucho dinero que me ofrezca. Fernando Quintero te tiene esclavizado por un sueldo de mierda. Yo te ofrezco un dineral y un puesto de responsabilidad. Serías jefe de equipo. Estarías tomando decisiones acordes con tu valía. Te estoy ofreciendo coordinar la ruta del sur, Eladio. Ya veo que está usted obsesionado con esa ruta. Esa obsesión mía puede hacerte muy rico. No seas tozudo y abre los ojos. Tienes delante de ti la oportunidad de tu vida. Me gusta ver que dentro de esa cabecita ya estás valorando la posibilidad. Ya te dije que podríamos llegar a entendernos. Y ten por seguro que por mucho que la cagues en mi organización, nunca terminarías cargando y descargando cajas en un muelle como un vulgar peón. ¿Usted cómo sabe eso? Yo sé muchas cosas. Sé que eres capaz, que tienes iniciativa propia y que eres un gran profesional. Por eso te quiero en mi equipo. Para que estés en primera línea. Ya. Yo sé valorar lo que vales. Don Fernando Quintero también me valora. Fernando Quintero no te haría una oferta así en su vida. Pero entiendo que te cueste traicionarle. Eso habla muy bien de ti. Se nota que eres noble y fiel. Y eso me gusta. No te voy a presionar más. Piénsatelo. Haz tus cuentas. Y dame una respuesta. ¿Qué tal? Buenos días. Inspector Orestes. Eladio. ¿Algún problema con ese hombre? No, no, no. Entonces, ¿es su amigo el señor Mercader? Amigo? No, no, no. Le conocí el otro día. Lo decidimos jugando a los dardos en un par. Me ha visto en el kiosco y se ha parado a saludar. A saludarle. A mí más bien me parecía que le estaba amenazando. ¿Amenazando? Sí, lo digo por cómo le ha cogido del brazo. No. Es que me ha ofrecido trabajo, ¿sabes? Y le he dicho que no. Estoy en transporte al Quintero. ¿Y usted siempre reacciona así cuando le ofrecen trabajo? Es que ese hombre ha insistido mucho. Quiere contratarme como camionero. Me ha dicho que le hago mucha falta. ¿Y le ha dicho qué quiere que transporte para él? Y yo qué sé. Pregúnteselo a él. Máquinas, tragaperras, supongo. ¿No es eso lo que vende? Claro. Mira, es que tengo prisa, ¿sabes? Sí, si no quiere nada más. A lo mejor. Jaime, mira, necesito que me busques una cosa. Sí. Así que no tenemos novedades sobre Santos Mercader en las últimas horas. Lo mismo que sabíamos ayer, que sus vehículos se están moviendo más de la cuenta entre Valencia y Madrid. Y las fotos que consiguió Nacha. Efectivamente. Son camellos fichados por varios delitos contra la salud pública. Que han sido vistos entrando y saliendo del Moonlight por la entrada trasera. Para mí está clarísimo que Santos Mercader ya ha empezado a distribuir droga desde su pub. Deberíamos entrar ya mismo. ¿Cuánto tiempo se trajo aquí los juzgados en cursar una simple orden? Pues no lo sé, pero ya está tardando más de lo habitual, desde luego. También quería comentaros una escena un tanto particular que he visto en la plaza hace un rato. ¿De qué se trata? Santos Mercader presionando a uno de los conductores de Quintero. Uno de los de toda la vida. Por lo que he podido averiguar es de los que estaban con él antes de que el negocio fuese legal. ¿Y de quién se trata? Eladio. Eladio, sí, ya sé quién es. Es uno de los fieles de Quintero. Dices que le estaba presionando. ¿Pero para qué? Para que trabaje para él. Eladio está muy curtido en una de las rutas más rentables de Fernando Quintero. ¿Adivináis cuál? La Ruta del Sur. Si Mercader se hace con la Ruta del Sur, va a montar un imperio de la droga. Es lo que está intentando. Y si ya está contratando conductores, eso significa que la infraestructura la tiene montada. Necesitamos esa orden de registro cuanto antes. De momento, Eladio no ha aceptado la oferta de Mercader. Quiere ser fiel a Quintero. Ya. Pero Mercader no es un tipo que acepte un no por respuesta. Entonces tendremos que vigilar de cerca a Eladio. Porque si acepta esa oferta, tendremos que estar muy al tanto. Acaba de llegar la orden de registro. Orestes, encárgate de organizar el operativo. Ahora mismo. Ya podéis emplearos a fondo. Su señoría quiere algo que llevarse a la boca. Habla con Nacha y con Toni. Explícales el caso y os vais todos juntos. De acuerdo. Buah, pues el no también me tenía contra las cuerdas. Y es que no me estaba dejando respirar. Y se lo tuve que decir, tío. Afloja un poco, que soy nuevo en esto. Pero el tío pasando de mí, que se encroche por aquí, un gancho por el otro lado. Me estaba poniendo al óleo. Tuvo que venir el entrenador y todo, a decirle, oye, tío, baja un poquito las revoluciones, que el chavalito es nuevo. Pero en cuanto se daba la vuelta, este volvía a la carga. Me estaba inflando, de verdad. Entonces, un momentito le pillé así despistado. Metí un palado en los huevos que lo deje seco. Y ahí se lo dije, se lo dije. ¿Qué? ¿Has visto, no? Porque conmigo a las buenas, muy bien. Pero por las malas, soy el peor. Ay, Marga, que te estoy aburriendo. ¿Qué? No, no, perdona. Madre mía, si es que te estoy aquí dando la chapa y tú haz esto del boxeo, ni te va ni te viene. Perdóname. Que no, que no, que no es por ti. Es por algo de mi padre. ¿Qué ha pasado? ¿Has discutido con él? No, que va. No, no. Pero es que me he enterado de algo. Da igual, te tienes que ir, ¿no? Sí, bueno, pero no me dejes así. ¿Qué ha pasado? Es que... No me puedo creer que haya hecho una cosa así. Pero tan grave es. Me lo quito de la cabeza. Madre mía, Marga, ¿tú has hablado con él de esto? Bueno, mira, yo no sé lo que ha pasado, pero... No sé, creo que todos podemos cometer errores. Creo que lo que tienes que hacer es darle la oportunidad para explicarse. Ya, es que ha tenido tiempo para contármelo y no lo ha hecho. Tú te tienes que ir al gimnasio, ¿no? Hablamos después. Sí, sí, me tengo que ir. Bueno, Marga, yo creo que deberías hablar con él. Y no sé, a lo mejor si él no lo ha hecho es por algo. En fin, me voy, ¿vale? Luego me cuentas. Pago yo. Gracias. ¡Pati! ¿Qué tal? ¿Ya estás por Madrid? Sí, volví ayer. ¿Tú qué tal? Pues bien. Bien. Aquí. ¿Qué tal por Italia? Buah, tía. Increíble, de verdad. Ha sido... Ha sido un sueño. Es que me quedaría a vivir allí sin duda. Te tengo que enseñar un montón de fotos. Cada lugar donde apuntaba bajo la cámara era una postal. Es que era precioso. Qué envidia. ¿Y tú qué tal por aquí? Pues bien, bien. Uy, ese tono. ¿Qué pasa? ¿Es por culpa de Ricky? Como si lo hubiera. Cuando me fui, os dejé tonteando. ¿Qué pasa? ¿Qué te ha hecho? No, no, no. No me ha hecho nada. Bueno, y lo que me ha hecho es bueno. ¿Y eso qué quiere decir? Estamos saliendo juntos. ¿Qué va? ¿De verdad? Váyatela. O sea, me voy dos días a Italia y ya te echa el novio. Oye, cuéntame, ¿eh? No sé, es que es muy amable y muy atento conmigo. ¿Y por qué lo dices así? Tiene que ver con mi padre. Ya, que no le mola a Ricky ni un pelo, ¿no? Es alérgico a los novios como mi padre. Pero yo creo que esto es algo como generacional, ¿sabes? No, que va. Que va. Si a mi padre le encanta Ricky. No, estoy. Entonces, ¿qué pasa? Es que es una larga historia, pero me he enterado que mi padre me ha ocultado algo y la verdad es que me ha dolido mucho. Ricky me ha dado su consejo y creo que lo voy a seguir. ¿Qué te ha dicho? Que hable con él a la cara, que escuche su versión y después ya decida. Pues mira, yo creo que es un muy buen consejo. Vamos, yo es lo que haría, porque he tenido mil movidas con mi padre y ya he descubierto que lo único que funciona con él es sentarme y hablarlo todo tranquilamente. Oye, me tengo que meter a currar, pero luego nos vemos si me terminas de contar. Vale, ¿me enseñas las fotos? Claro. Que vaya muy bien el día. Chao. Los dos de la foto del Moonlight que te enseñé están fichados por temas de estupor pacientes. Pues entonces está claro ya, ¿no? Si están los dos fichados por camellos, encima entran y salen cada dos minutos, ¿no? Oye, una cosa que no me queda clara. ¿Qué es lo que venden si en tus mercaderes? Pastillas, casi con toda seguridad. Pero no demos nada por hecho. Ya sabéis que últimamente ha subido mucho el consumo de metanfetamina entre los jóvenes. O sea que lo que vamos a buscar en el Moonlight es la metanfetamina adulterada, ¿no? Sí, el problema es que la metanfetamina líquida se puede esconder prácticamente en casi cualquier sitio. Hace unos meses en Australia incautaron 200 litros de metanfetamina escondidas en sujetadores. ¿En sujetadores? ¿Cómo? En los aros, Tony. Tenemos que ser muy minuciosos. Examinar cada botella, cada cámara frigorífica, cada puñetero rincón de ese bar. Bueno, si conseguimos relacionar la muerte de ese chaval con Santos Mercader, le van a caer muchos años. Así que atentos a cualquier baldosa suelta, doble fondo, ya sabéis. Bueno, le vamos a dar la vuelta al local ese como si fueran carcetín. Tú sigues estando en prácticas, ¿verdad? Yo sí. Pues asegúrate de no tomar la iniciativa y no te pongas en riesgo. Tú detrás de nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, a Tony lo superviso yo y no te preocupes que va a ir todo bien. Normalmente en un operativo como este yo nunca llevaría a nadie en prácticas. Pero bueno, mira, ya se ha insistido. Toma Silvia. Llevo toda la mañana recibiendo llamadas de padres con hijos adolescentes que han leído la noticia del chico muerto y están preocupados. Con un poco de suerte podremos darles noticias pronto. De momento hemos publicado una alerta en redes informando de la venta de esta metafetamina adulterada con benza furano y del peligro de su consumo. Buen trabajo, Merche. Gracias. Concentrémonos en el operativo. Nosotros cuatro vamos a entrar con el secretario judicial por la puerta de delante. Minutos antes se habrá posicionado en la puerta de atrás un coche K con dos agentes vestidos de paisano para que no entre ni salga nadie con el material. Vale, muy bien. ¿Y vamos a contar con más unidades para cubrir los alrededores? Sí, dos Zetas en dos esquinas que están muy cercanas y dos Ks más. Pues si hay movimiento extraño o hay que ponerse a seguir a alguien. Una vez dentro nos dividiremos según veamos el percal, pero casi con toda seguridad dos irán al almacén y dos registraremos la sala principal con ayuda de algunos agentes. ¿Alguna pregunta? Sí, a mí se me ocurre una. ¿A qué esperamos? Están preparando los coches, comisario. Voy yo a por los casos, ¿vale? Bien, en jefatura me acaban de confirmar que el audíconos va a designar más agentes para reforzar el registro. Coordínate con ellos, ¿de acuerdo? Bueno, parece que los de arriba se lo están tomando en serio. Les he insistido bastante, es el primer operativo que montamos contra Mercader en Madrid. Así que tenemos que dar el do de pecho porque no la estamos jugando. Descuide, no habrá ningún fallo. Buen servicio. María, ¿está para ti? Ha salido un momento al mercado, pero vamos, que si la espera no creo que tarde más de cuatro o cinco minutos. Fíjame, tengo que mirar que estamos en medio de un operativo. ¿Tú la has notado rara estos días? ¿Rara no? ¿Por qué? No sé, es como que desde que ha llegado conmigo está como... No sé, yo tenía más o ganas de verla y está rara. No sé, hijo. Yo la veo como siempre, pero bueno, acaba de llegar, déjala que aterrice, ¿no? Ya, no sé. No sé, puede ser que tengas razón. Perdón, eh, por favor, no le digas nada de esto que te he preguntado ahora. No, no te preocupes. Chao. Nacha, dime, me vas a ver ya. Hola, ahí. Hola, María. Ponme un café, anda. Hola, Antonio. Descafeinao, ¿no? He estado en el tanatorio, viendo a los padres de Coque. ¿Ah? ¿No sabía que conocías a su familia? La madre es habitual de aquí. La pobre siempre está... diciendo lo orgullosa que estaba de su hijo, las buenas notas que sacaba. Ya. Que se iba a la universidad ahora a estudiar ingeniería. Bueno, está destrozada la mujer. Pues imagínate, hijo único. Estoy seguro que ni sabían que estaba tonteando con las drogas. Qué va, qué va, si ellos lo más que lo habían visto me ha dicho es fumarse un cigarro algún día en una boda o algo así. Era un crío muy formal. Eso es lo terrible de esta situación. Si estuviera enganchado a las drogas, bueno, siempre sería una desgracia para la familia. Pero en este caso es que ni siquiera era aficionado a ellas. Debió de ser esta vez y nada más. ¿Y qué pasó, Antonio? ¿Que las mezcló con alcohol o algo o qué? No, el caso este de Coque no creo que tenga que ver con el exceso, sino con que posiblemente estaba adulterada. No me digas. Consumo de metafetaminas es peligrosísimo, igual, ¿eh? Aunque esté pura y sea en pequeña cantidad. ¿Y eso qué es lo que les hace, Antonio? ¿Que se ponen eufóricos o qué? Se supone que se vuelven más extrovertidos, más empáticos, ¿no? Con una mayor capacidad sensorial. Pero claro, eso a costa de elevar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y eso, un chaval con problemas cardíacos, pues... Una bomba de relojería. Sí. Las cardiopatías son muy difíciles de detectar a los 18 o a los 20 años, ¿sabes? No dan la cara. No sé que estés haciendo un deporte de alto nivel. Y otra cosa es el cerebro. ¿Que se los deja fritos también? Fritos. La droga hace que el cerebro libere una cantidad enorme de dopamina, serotonina, norepinefrina, que son neurotransmisores que afectan al normal funcionamiento del cerebro. Y cuando ese funcionamiento se altera, pues entonces empiezan los problemas, ¿sabes? Falta de memoria, de sueño, paranoias, depresión... ¿Y todo eso que lo notan a largo plazo? Nada de largo plazo, no. Los efectos se notan enseguida. A esos chavales da igual, con tal de pasárselo bien un fin de semana. Bueno, pues a ver si esto que ha pasado con Coque por lo menos nos hace entrar en razón y dejar de meterse esa mierda. A ver si es verdad. Me voy a la consulta. Ahí tienes. Venga, que te sea leve, Antonio. Entonces aprovechaste bien tu día libre. Aproveché más la noche cuando fui a tu casa. La verdad es que viniste con más energía de lo habitual. Voy a tenerte que dar más días libres. No hace falta. Prefiero estar aquí, ocupado. En este pub siempre pasan cosas interesantes. No empieces otra vez con eso, Luis. Vale. Pues digamos que... es porque así te veo más. Eso está mucho mejor. Me voy al almacén. Espera. ¿Todo bien, no? Sí. ¡Policía! Todo el mundo quieto. ¿Se puede saber a qué viene esto? Esto es un registro ordenado por el juez, así que percure colaborar si no quiere irse detenido. Nacha, con Tony al almacén. Un agente con vosotros. Muy bien. Este local queda temporalmente clausurado por orden de la autoridad judicial. Si hacen el favor, vayan saliendo fuera y un agente les tomará los datos. Señoras y señores, disculpen las molestias. Por supuesto, están invitados a lo que estén tomando y si deciden volver por aquí, también les invitaremos a una copa por las molestias. Por favor, Luis, reparte invitaciones. Disculpe. No nos oímos nada. Gracias por venir. Disculpe las molestias. Gracias por venir. Gracias por venir. Disculpe las molestias. Gracias por venir. Si quieren tomar algo, ustedes también están invitados. No hemos venido a beber. Pues, si no hay inconveniente, a mí sí que me gustaría tomar una copa mientras les veo perder el tiempo. Luis, ponme un tonic. Cheche, quieto ahí. Esas botellas, ni tocarlas. Las vamos a registrar una por una. Se va a tener que aguantar la sed durante un rato. Luis, cierra las puertas. Delante y detrás. Vamos a ir desmontando este billar. Atentos a los huecos. Nos ponemos con las botellas. Vamos. ¿No hay nadie? No. Pues anda, ayúdame con las facturas, hija. No. Tenemos que hablar. ¿De qué? Le he dado muchas vueltas y pensaba no decir nada, pero creo que es mejor que suelte la bola. ¿Qué ha pasado, Marga? Ayer te oí a hablar con Bremón. ¿Seguro que no hay nadie? He echado el pestillo y he puesto el cáter de cerrado. ¿Y exactamente qué fue lo que escuchaste que le dije a Bremón? Todo. Que contrataste un detective privado para buscar a mis violadores. Iriarte, ¿no? Él era el detective. Papá, ahora ese hombre está muerto. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Lo único que sé es que apareció flotando en un embalse. Lo mismo se cayó, se ahogó solo, aunque tiene pinta de ser algo violento porque al parecer tenía problemas con el juego. Vamos, que lo de la casa era mentira. ¿Qué casa? La que en teoría estaba construyendo. Él no era tu cliente. Tú eras su cliente y por eso venía aquí, ¿no? ¿Me puedes contar qué es toda esta historia? Claro. Es verdad, lo de la casa nos lo inventamos porque, bueno, yo le pedí, por favor, que no... que esto no trascendiera a ningún sitio. No teníamos que inventarnos una excusa, pero bueno, cliente sí era, porque tú sabes, todo el mundo necesita herramientas. Yo venía y compraba cosas que... ¿Puedes dejar de mentirme? No te estoy mintiendo. Vale. O sea, que Iriarte solo venía aquí para justificar sus visitas. ¿Y por qué hablaba conmigo? Me refiero. ¿Por qué me paro en la parra y otro día en la calle? ¿Qué quería? Supongo que haría conocerte al yo contarle la historia de lo que pasó en Salamanca, que lo siento mucho de verdad y no quería que se produjese esa situación, pero supongo que sería por eso. Pero se encontró. ¿Encontró a los que me violaron? No. No, 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 no. La investigación estaba completamente estancada. Eso no le dijiste a Bremón. Bueno, a Bremón le dije lo que Iriarte me dijo a mí, pero la investigación estaba exactamente igual que cuando contraté a Iriarte. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando para ti? No sé, dos, tres meses, como mucho. Los detectives son caros. ¿Qué hiciste? ¿Vendiste la casa de Salamanca para pagarle? ¿O fue para comprar la pistola? Porque supongo que un arma ilegal será cara también. Porque sabes que es ilegal, ¿no, papá? ¿Qué pensabas hacer? ¿Liarte a tiros con esos hombres? ¿Matarlos? ¿Qué pensabas hacer? ¿Me puedes explicar lo que pensabas hacer o no? ¡Papá, que me lo digas! ¡Que no lo sé! ¡Vas a ir a la cárcel! ¿Sabéis que si haces eso vas a ir a la cárcel? ¿Y qué quieres? ¡Que también me quedes sin padre! Marca, por favor, no me hablaste así ni me digas esas cosas. ¡Que no puedo pasar página si tú no pasas página! ¡Por favor, papá! ¡Pasa página ya! ¡No puedo pasar página! ¡Que no puedo pasar página! ¡Que me quitaron todo lo que tenía, todo! ¡Que mataron a tu madre! ¡Que destrozaron la vida a ti! ¡Yo no estaba allí para ayudarlos! ¡Yo no estaba allí! ¡Ya, pero es que si hubieras estado a lo mejor también estarías muerto, papá! ¡Hala! Tú sabes lo que es vivir con esto. ¡Que no es tu culpa! Sí lo es porque yo no estaba allí para defenderlos. ¿Y qué? Si ahora me atropellan también es tu culpa. Pero mira, si te atropellas te juro que dedicaría el resto de mi vida en contra del conductor. Y te entiendo, papá. De verdad que te entiendo. Entiendo lo que sientes. Pero es que eso no me ayuda. Ni te ayuda a ti. No nos ayuda. Tienes que aprender a vivir con el dolor. Necesito que seas sincero conmigo. Solo nos tenemos el uno al otro y yo quiero confiar en ti. ¿Quieres que seas sincero contigo? Pues esta es la verdad. Yo no voy a descansar hasta dar con esos tres desgraciados. Y no voy a parar hasta que paguen por lo que hicieron. No voy a parar, Marga. y nada de lo que tú me digas o hagas va a hacer que cambie de opinión. Lo siento, hija, pero he sido ya lo suficientemente sincero. No voy a darles que se terminó. No voy es a parar. No voy a caer. No voy a caer. No voy a caer. Muy bien. ¿Qué? ¿Nada? Nada. Nocha, dime que habéis encontrado algo en almacén. Hemos puesto todo patas arriba y no hay absolutamente nada. ¿Y las unidades calinas? ¿Tampoco han encontrado nada? Pues no, se acaban de marchar con las manos vacías. Inspectores, si hay algo en lo que yo les pueda ayudar. Sí, puede mantenerse calladito, sin entorpecer la labor policial. Gracias. Tenemos que irnos. No sé cómo lo ha hecho esta vez. ¿Cómo ha hecho el qué, inspector? Alejandro. ¿Cómo ha hecho el qué? Dígalo. Tengo muy claro a qué se dedica usted en realidad. Y no voy a parar hasta demostrarlo. ¿Y a qué me dedico? Dígalo. No entres al trapo. Quiere que saltes delante de la letrada de la administración judicial y tener una base para denunciarte. Si quisiera perder en tiempo denunciándolo, ya lo habría hecho. Lleva años dándome razones para ello, ¿verdad, inspector Font? ¿Por qué no lo deja allá? No encuentra nada. Lo dejaré cuando lo vea sentado en un banquillo. Señora letrada, tenga por seguro que voy a reclamar una compensación por los daños y perjuicios ocasionados por este abuso policial injustificado. ¡Nos vamos! Como ustedes dependen de la administración, seguramente no lo entienden. Pero aquí estoy intentando sacar adelante un negocio. Y este tipo de acciones arbitrarias y desproporcionadas me hacen perder mucho dinero. No hay derecho a que se ensucia así el buen nombre de un empresario. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Ponme un gin-toni, Luis. Pasa, Marga. Perdona por las horas. No, no te preocupes. ¿Estamos solos? Sí. Sí, sí, cuéntame, por favor. Es que es algo muy fuerte. ¿Tiene que ver con tu padre? Te he hecho caso y he hablado con él. Pero ha ido algo mal. Me dijiste que habías descubierto algo. Sí. Me enteré de que había contratado a un detective privado para buscar a los tres hombres que me violaron. Él no me había contado nada, pero es que le escuché hablando con un señor sobre eso. Pero... Los tres fueron los que... Sí, o sea, los tres entraron a mi casa. Dos de ellos fueron los que me hicieron todo. ¿Y el tercero no...? No, o sea, no me tocó. Pero tampoco hizo nada para intervenir. Vamos, que sabía perfectamente lo que estaba pasando en ese cuarto. Por favor, por favor, por favor, déjame ir, por favor. ¡Ah, piba! ¡Ya, de una vez! ¡No te la digas aquí! ¡Por favor, soltadme! Os juro que no os voy a hacer nada, que no os digo nada, que no... Os lo juro, soltadme. Para mi padre los tres son igual de culpables. Y para mí también. Hoy he hablado con mi padre. Y me ha dicho que el detective no encontró ninguna información. Pero es que le escuché hablar con otro señor. Diciendo que tenía algo muy valioso. Y yo no sé por qué me está mintiendo, pero es que creo que tiene alguna pista. ¿Por qué piensas eso? Ricky. Mi padre tiene una pistola. ¿Qué? Es que el otro día la encontré. Y él me dijo que era para seguridad. Porque habían entrado a atracar dos veces a la ferretería. Pero yo creo que es... ¿Para qué? Para matar a los que me violaron cuando los encuentre. ¿Pero qué dices? Mira, hoy se lo he dicho a la cara. No ha sido capaz de negármelo. Me ha dicho que es incapaz de perdonarles. Y que tiene que encontrarlos para hacerles pagar lo que me hicieron. A ver, pero... ¿Eso es lo que te ha dicho? ¿Que los quiere matar? No, o sea... No con esas palabras. Es que está muy claro. Marga, tenemos que hacer algo. ¿A qué te refieres? Pues hablar con tu padre. Decirle que se tiene que olvidar del detective y de toda esta historia y de todo. Vamos. No, no, si el detective está muerto. ¿Perdona? Pues me ha dicho que tenía unas deudas y que... Y que alguien lo asesinó y lo tiró a un embalse. ¿Pero quién? Pues yo qué sé. Tenemos que hablar con tu padre. Yo no soy capaz de hablar con él. De verdad, Ricky, es que... Es como si se hubiera convertido en otra persona. Hoy me ha gritado. Dicho. Es que le da igual cómo me sienta y lo que me duela. Le da igual. Él está obsesionado en encontrar a esos hombres y en vengarse de ellos. Pero tu padre no... Quiero decir, no puede tomarse la justicia por su mano. ¿Qué pretende? ¿Ir a la cárcel? Pues eso le digo yo. Pero es que no me escucha. Y yo no sé lo que es capaz de hacer. Hola. Ay, hola, Marga. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Te quedas a cenar con nosotros? Ay, me encantaría. Pero es que mi padre me está esperando. Justo me iba. Ah, bueno, entonces no insisto. Pero otro día sí te quedas. Sí, seguro. Muchas gracias. De nada. Me voy. Espera, que te acompaño a la puerta. Marga, me he visto y voy contigo. No, no. Quédate y cena con tu madre. Pero Marga, esto tenemos que arreglarlo. Estoy bien, en serio. Muchas gracias por preocuparte por mí. Mañana hablamos. Chao. Bueno, pues tenemos nosotros. ¿Me ayudas a preparar las doradas? Sí, sí, claro, mamá. ¿Me ayudas a preparar las doradas? Claro que sí, mamá. Ay, café a estas horas. Pues sí, hijo. Me he esperado una noche bien larga al lado y te. Me llevo las diligencias. Gracias. ¿Quieres tú uno? Porque no me den una cara otra vez, ¿eh? Que va, no, no, gracias. Sé que estoy un poco fastidado por la movida esta del Moonlight. Que ha sido una cagada bastante buena. Pero no ser cagada, ¿por qué? Si tú estás en prácticas. Si hubiera sido una cagada de alguien, hubiera sido del comisario de jefatura. Y tampoco. Eso es algo que ha salido mal y punto. Ya puede ser, no sé. La verdad es que es una faena. Pues sí. ¿Qué pasa? Que tú lo que querías era salir en la tele haciendo palmito y que te diera tu madre, ¿no? Bueno, mi madre saliendo en la tele se desmaya de la ilusión. Bueno, paciencia. Llegará. Bueno, a este paso. ¿Cuánto tiempo te queda la DAC? Pues no lo sé. Igual no vuelvo. Porque ahora como le has seguido a Francia, mira, ya hemos puesto con Nacha. Entonces no lo sé. Vamos a ver, esto es una buena noticia. Cambia esa cara, ¿no? Que sí. Sí, en verdad no estoy así por nada del curro. En realidad es por tema personal. ¿Y se puede contar? Sí. Sí es. A ver, que es que ha llegado ayer de viaje y está dos semanas separados. Y está pasando de mí como de la mierda. Y no lo entiendo porque ella siempre ha sido súper cariñosa. Yo también. Y no sé, no sé qué está pasando. Ayer me dijo que está cansada y que el viaje como que... Fue muy guay y se quedó así. Pero no lo sé, no sé si hay algo más. Pero a ver, ¿algo más tipo qué? No lo sé, es que es raro, tío. Yo con Paty tengo una relación... Somos muy cariñosos los dos. Y yo no te digo que venga y me arranque la ropa a mordiscos, ¿sabes? Pero que menos que después de tanto tiempo sin vernos dormir juntos, abrazados o algo, ¿no? Vale, vamos a ver. Llego ayer, ¿no? Sí. Bueno, pues quizás esté cansada. Es un viaje largo. A ver, no sé. No lo sé, me resulta raro, sinceramente. Y me raya, me raya por si... No sé, se ha enterado de algo que le pueda estar... Pero vamos a ver, ¿de qué se ha enterado, tú crees? Pues de los días que pasé con Violeta, por ejemplo. ¿Y? Tú me has dicho que no hicisteis nada, ¿no? Ya, si no pasa nada. Si es que yo creo que me estoy rayando por nada, ¿no? Pues probablemente. Pero también te digo una cosa. A mí, en temas de amor, no me pidas consejo porque soy experta en cagarla. Bueno, ella será para menos. Qué va. No te imaginas el daño que le he hecho a la gente que me ha querido de verdad. Pero bueno, ya lo hablaremos otro día. Te dejo que tengo mucho curro, ¿vale? Espero que todo te salga bien con tu chica. Ya me acordarás. Gracias. Hablamos. Chao. Bueno, ya está casi todo listo para abrir. ¿Qué pasa? ¿No dices nada? Ah, que ahora me das permiso para hablar. No te hagas el ofendido, Nano. Es que no sé por qué me he tenido que comer yo todo esto. Porque eres el encargado del pub. ¿Sí? En mi contrato no viene nada de tener que aguantar registros policiales en busca de droga. ¿Cómo comprenderás? La policía no avisa con antelación de los registros. ¿Ya viste cómo entraron? Nos pillaron a todos por sorpresa. Si no te hubiese avisado. Tú lo sabías, Santos. Es la única explicación. ¿La única explicación para qué? Pues para que no encontraran nada en el pub. Para que no hubiera droga en el almacén. ¿Y empezamos otra vez con eso? Santos, sé perfectamente que estás moviendo droga desde el almacén. Pero si estás utilizando a los típicos camellos del barrio de toda la vida. Quiero saber qué pasa ahí dentro. Quiero saber a qué me expongo trabajando para ti. ¿Sabes a lo que te expones hablándome así? ¿A qué te ponga de patitas en la calle? ¿A eso te expones? Pues yo creo que estás muy equivocado, Santos. Muy equivocado. O me dices ahora mismo lo que está pasando en el almacén o yo me voy de aquí. Ya puedes llamar a uno de esos camellos para que atiendan en la barra. Porque ningún profesional de la hostelería va a trabajar para ti en estas condiciones. Ah, ahora resulta que no estás de acuerdo con las condiciones. Te pago un dineral, Luis. Te dejo hacer y deshacer. Y me pones en peligro dejándome al cargo de un negocio en el cual va a haber una redada. Tú lo sabías, Santos. Claro que lo sabías. Lo sabías y por eso sacaste la droga del almacén. Lo has hecho bien, ¿no? Está claro. Tienes tus informantes. Tú sabes cómo mover la droga sin dejar rastros. Pero es que a mí casi me da un infarto. ¿Entiendes? Me pasé dos horas. Dos horas. Esperando a que encontrasen droga en el almacén. Y esperando a que me llevasen detenido. Así que o me dices ahora mismo lo que está pasando en el almacén. O yo me piro. Está bien. Tienes razón. Me dedico a traficar. He sido el mayor narcotraficante de todo el Levante. Y me voy a convertir en el mayor narco de todo Madrid. ¿Estás contento? Y sí, había metanfetamina en el almacén. Y sí, algo me olía de que la pasma estaba al caer. Por eso le pedí a mi gente que retirara la mercancía del almacén de manera discreta. Ya, y por eso me dijiste a mí que me tomase el día libre. Por muy discretos que fueran, si hubieses estado aquí, los hubieras visto. Pero tú te das cuenta del miedo que he pasado. Si llegan a encontrar droga en el almacén, hubieran pensado que mi familia y yo éramos tus socios. Y que te hemos vendido el Moonlight para que lo utilices de tapadera. Es lo más probable. Pero no ha sucedido nada, ¿verdad? Entonces cálmate. ¿Pero cómo quieres que me calme, Santos? Mi madre está enferma. Si mis hermanos o yo acabamos en la cárcel, ¿quién coño la va a cuidar? Corta ya con el psicodrama, Luis. No tienes ni idea de para quién estás trabajando. Claro que la tengo para un jodido narcotraficante. Un arco, sí. Pero un arco que va siempre un paso por delante. Si no, ¿cómo te crees que he llegado hasta aquí? Cuando la policía va, yo ya he ido y vuelto media docena de veces. Font y su pandilla de inútiles no tienen nada que hacer contra mí. Si de verdad quieres que no te pillen, quédate a mi lado. Porque a mí nunca, nunca me van a pillar con nada. Y menos aquí. ¿Quieres vivir tranquilo? Quédate conmigo. Eso sí, te voy a pedir dos cosas. Discreción. Y que me seas fiel. Y ahora bésame, que me lo merezco. Vale, mira. 10.45 es. Qué tarde, ¿no? ¿En qué cine es? Tengo unos en el centro. Tío, vamos a llegar a las mil a casa. A ver, dura hora y media la peli, ¿eh? Oye, no será en uno de estos cines de versión original, ¿no? No, es súper tarde. No me apetece leer subtítulos. Qué pereza. Si lo dejamos para otro momento. A ver la peli, es que lo ha quitado en este fin de ya. Es que estoy muy cansada. No es una ayer. Tienes que inventar otra excusa, ¿no? No es ninguna excusa, es la verdad. Estoy súper cansada, tío. No he pegado ojo en todo el viaje. Sí. Bueno, entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Dormimos? Pues sí, me apetece dormir. No, son las 10 de la noche. Pues si quieres, dormimos. Lo que pasa es que me parece que no te voy a dejar dormir. Mira, pues yo quiero dormir, ¿eh? Entonces, ¿qué quieres? Que me pire. Vamos a ver, yo lo único que te estoy diciendo es que quiero dormir, ya está. ¿Quieres decirme algo para ti? ¿Algo de qué? ¿De Verona o de Italia o de... No sé, de Italia o de... De ti, de mí. Nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? No sé, dímelo tú. Que es de que has llegado a estar rarísima conmigo. Y me evitas todo el rato. ¿Qué yo te evito? Sí, me evitas. Te voy a dar un beso, no quieres, no quieres dormir conmigo. A ver, Toni, vamos a... O sea... Tío, cualquiera que te oiga. He llegado hace menos de 24 horas. ¿Te pones así ya? ¿En 24 horas? Bueno, pues es que hace bastante más de 24 horas que no nos vemos. Lo normal en una pareja que no se ve en tanto tiempo, pues es... No sé. Querer abrazarse, querer dormir juntos, querer verse. Y yo quiero verte y todo eso. Ah, pues no se nota. A ver, estoy aquí contigo, ¿no? Ya está, estamos juntos. Bueno, mira, Pati, en serio. O sea, si quieres que juguemos a que no pasa nada, pues jugamos a que no pasa nada. Me pido a mi casa y luego cuando quieras me llamas y me dice lo que te pasa. Porque algo te pasa, obviamente. Que igual no tengo derecho a saberlo, ¿eh? Pero me gustaría por lo menos que no me trataras como si fuera tonto. Tony, Tony, no, no, no te vayas así, por favor. A ver, que no te estoy echando, ni te estoy diciendo que te vayas, ni nada yo. Lo único que te estoy diciendo es que estoy muy cansada, me encuentro mal de la tripa encima y... ¿Te duele la tripa? Sí. Y yo quiero estar al 100% contigo y hoy no lo estoy. De verdad. ¿Me perdonas? Hola, Marga. ¿Qué pasa? Perdona, ¿qué me presentes así a estas horas? No te preocupes, ¿qué te pasa, tía? No sabía que estaba Tony. Ya me voy. No, no, no te vayas, no te vayas. Pasa, pasa y me cuentas qué ha pasado y ahora sí, pero ya... Sí, yo me piro ya, que yo madurbo mañana, no te preocupes, de verdad. En serio, de verdad, sí. ¿Me perdonas otra vez? Que sí. Te juro que te voy a compensar esto, ¿vale? Oye, cualquier cosa que necesitéis me avisáis y os lo hago, ¿vale? Lo que sea. Eres el mejor. Calla, no, te quiero. Chao. Chao. Ey, ¿qué he pasado? Es que he discutido muy fuerte con mi padre y... he ido a casa de Ricky, pero ha llegado su madre y... ya no me sentía cómoda. Hasta luego. Adiós. Hola, María, ¿ya estás cerrando? Sí, pero pasa. Espero que no quiera un café porque la cafetera sí que la ha pagado hace ya rato. No, si no quiero nada, venía buscando a Marga. Tú no la habrás visto, ¿no? Pues no, pero ¿por qué no la localiza o algo? Es que hemos tenido una discusión, una discusión fuerte. Y... ahora le llamo por teléfono, no me lo coge, he llamado a Ricky, tampoco sabe dónde está. Vaya, por Dios. Tú no sabrás si está con Pati, ¿no? Pues no lo sé, Pati se fue ya hace un ratico, pero vamos, me había dicho que ha quedado con su novio para quedarse en casa. Ya, pues entonces nada, perdona que te moleste, voy a seguir buscando, ¿eh? No, hombre, escucha, ¿tú estás seguro de que no está en tu casa? Sí, vengo de allí. Mira, vamos a hacer una cosa, vuélvela a llamar, a ver si la localiza ahora y si no, pues llamo yo a Pati y le pregunto por si ella sabe algo. Es que no la quiero llamar porque me dijo que se iba a acostar pronto. Bueno, voy a ver si suerte. Es que no te puedo contar nada más. Es algo muy personal. Es celo otra vez. Marga, cógéselo. No puedo. Y yo no sé qué ha pasado entre vosotros, pero... ¿Se ha puesto violento en algún momento contigo? No, 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 no es nada de eso. Entonces no me parece bien que no se lo cojas. Vamos a ver, entiendo que no quieras ir a casa y te puedes quedar aquí si quieres, de verdad, pero... Pero al menos tienes que decírselo. Para no preocuparle y para que te deje de llamar. Seguro que no te importa. Que no me importa nada, de verdad. Cógéselo. ¿Qué quieres? Hija, menos mal que me coges el teléfono. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Quieres algo? No, no, nada, no. Es que saber si estabas bien. ¿Dónde estás? Estoy en casa de Pati. Y me voy a quedar aquí a dormir. Bueno, en casa de Pati, bueno, pues eso está bien. Marga, hija, ¿tú estás segura de...? No quiero hablar de eso, ¿vale, papá? Bueno, no me cuelgues, por favor, un momento. ¿Qué? No, nada. Que me llames mañana por la mañana cuando te levantes, por favor. Vale. Buenas noches. Pues he hecho bien en hacerte caso. ¿Qué está? ¿Dónde Pati? ¿Qué se queda a dormir ahí? Eso me ha dicho. Bueno, pues allí está bien segura. Por policía no va a ser. No sabes cuánto he hecho de menos a mi mujer, ¿eh? La he hecho de menos todos los días, pero en momentos así... Ella sí que sabía cómo tratar a Marga. Bueno, me supongo que entre madre e hija, al ser chicas, pues es más fácil. Sin hablar, ¿eh? Se entendían sin hablar. Se miraban y ya... Entiendo que Marga ahora también le eche mucho de menos. Bueno, Damián, pero Marga no tendrá quejas de tener un padre como tú, que eres muy buena persona. No es que lo diga yo, ¿eh? Lo piensa todo el barrio. Fíjate en lo que hiciste por el boli. Sacarlo de la cárcel, ayudarlo a reinsertarse. Que eso no lo hace cualquiera. Que eres una persona muy generosa. ¿Quieres que te ponga algo? No, 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 que estás cerrando, que me vaya. La cierre. Venga. Sí, sí, señor. Lo siento. Escuche, le reitero una vez más mis disculpas. Por supuesto. Sí, sí, señor. Lo siento mucho. Buenas noches. Me ha pedido que os dé la enhorabuena. Sí. No me he llevado una bronca de este calibre desde que estudiaban los salesianos. Pues la que me ha echado a mí el juez también es fina, ¿eh? Me ha dicho que a partir de ahora va a mirar con lupa cualquier solicitud de medidas cautelares que le hagamos. Asumo toda la responsabilidad. Fui yo quien más insistió en hacer el operativo en el Moonlight. De eso nada. La responsabilidad siempre es de los mandos. Va en el sueldo y en el despacho. Cuando las cosas van bien, la palmadita no la dan a nosotros, ¿no? Pues si recibimos la palmadita también, es justo que recibamos la patada en el culo. Yo lo único que puedo decir es que registramos el PAF hasta el último milímetro. Eso no lo pone nadie en duda, Fon. Es que yo todavía no me puedo creer que no hayamos encontrado nada, absolutamente nada, ni siquiera el más mínimo indicio. Bueno, yo un indicio sí que vi. Es más bien una intuición. Pues es lo único que tenemos, Silvia, así que por favor, compártelo. ¿A ti no te parece extraño que Santos Mercader estuviese tan tranquilo? Estaba tranquilo porque sabía que no tenía la droga en el PAF. No, es más bien que estaba muy subidito. Como si estuviera disfrutando del momento. Eso. Como si le hubieran dado un chivatazo. Exactamente. Porque si nos fijamos en Luis Soler, él sí que estaba bastante acojonado. Entonces podríamos deducir que efectivamente en el Moonlight sí que venden droga, que Luis Soler lo sabe, pero que el aviso se lo dieron a Mercader y fue él quien cambió la droga de sitio. Sin avisar a Luis Soler. Lo que podría significar que Luis Soler y Santos Mercader realmente no son socios. Hay que descubrir quién le dio el chivatazo. Podría ser cualquiera, desde el confite que nos pasó el dato, no sé, alguien del juzgado, alguien del audico. O un agente de otro distrito. ¿Cuánta gente de fuera hemos metido en el operativo? Demasiada. ¿Y entonces ahora qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora lo que vamos a hacer es irnos a casa a descansar. Necesitamos tener la cabeza bien despejada para cometer este mismo caso mañana por la mañana. Y además el Ministerio del Interior no tiene presupuesto para tantas horas extras. Venga. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. A descansar. Comisario, mañana será otro día. Mándo, vale. Comisario, mañana será otro día.